Tener menos de 40 años y ser pensionista puede parecer una contradicción, pero para 58.000 personas en España es una realidad. Una enfermedad o accidente les impide trabajar. Su pensión ronda de media los 650 euros. Cuando te encuentras gente de 35 años que te dice que para seguir viviendo necesita el cuidado de su madre, es muy fuerte. Y que esa persona reciba 650 euros y te ha de costearse las medicinas No todas las pensiones son iguales. Algunas dan para vivir, pero con otras solo se malvive. Pagar una hipoteca o formar una familia se hace inviable. Uso reclama la revalorización progresiva de estas pensiones hasta alcanzar el salario mínimo. Si para vivir es necesario el salario mínimo interprofesional, también para vivir como pensionista joven como mínimo tiene que haber una revalorización periódica hasta que se llegue en un plazo razonable hasta estar por lo menos en el salario mínimo interprofesional. Piden al Gobierno que se les exima del copago farmacéutico y se les financien los tratamientos necesarios para tener una buena calidad de vida. Muchos no alcanzarán los años necesarios cotizados para acceder a una pensión por jubilación. ¡Gracias! ¡Gracias!